hola amigos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y pues hoy voy a grabar algo diferente ahora no va a ser este la royal ahora jugaré decir pues esta es la primera vez que juego bueno de hecho no es la primera vez que juego ya he jugado antes pero ya hace mucho como unos cinco meses que no juego nada más como unos ocho bueno ya el chiste es que como aún soy bien no sé si vaya mínimo matar una persona pues 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 esperemos lo mejor no hay a ver cómo nos va yo recuerdo aún un poquito jugar pero pero tal vez no me acostumbré a los controles porque hace muchas horas y que no juego pero como ya como ya había dicho antes espero que nos vaya bien y que todo esté bien y ganar aunque sea una partida porque así se ha ganado partidas pero les digo que ya fue hace unos ocho meses y pues eso no no está chido necesitamos ganar una hora pues ya vamos a empezar la partida ya vamos a estar en el avioncito y pues a ver cómo nos va espero no morir tan rápido no capaz que si me matan cayendo vamos a saltar ya de una vez porque qué es esto para que se hagan una idea cuando yo jugaba no había tabla caías así con el puro cuerpo no había nada de tabla no había nada nada ni había mascotas el menú era diferente cuando yo jugaba ahora yo siento que se parece mucho al menú de buggy pero no pues si se parece porque el personaje está este en el centro igual este bueno ya como sea ay estoy todo tonto como me mató sacos pero no tenía me mató por puño solo de dos eso es una estafa solo dos golpes y me mató no 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 ya no sé si si hackean el juego o si o si soy bien no 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 creo bueno es que no sé ya ni sé si me dio en la cabeza o qué onda o no 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 quiero comprar nada no mamá bueno pues espero que les guste el video bueno como les había dicho ya es el primer video que grabo de de Frefire aunque la verdad no me gusta jugar solo o sea yo quiero no sé jugar con David y pues hacernos unas partidas no porque así yo solito no sé como que no no me grabo tanto o sea el huevo mira mi huevo no deja de correr coño pégale 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 qué es este huevo es el pascual no porque me apareció ahorita en el menú algo de pascual árbol de la suerte de eje quién sabe qué vamos a ver qué es eso oh no antes cuando yo jugaba en la la el mapa no no es lobby la isla la isla pequeña donde estamos oh shit ah pues la isla pequeña donde ah no no me tiré ya vamos acá en picada ah cállate negra ayer me harté editando el video oh no editando el video del Clash Royale porque me mandaban muchas muchos mensajes y yo tenía que estar ahí editando y editando para que oh es un caparazón de tortuga mi mochila bueno el chiste es que tenía que estar editando y editando y editando para que no se vean los mensajes aunque de todos modos se vieron algunos no todos a ver qué nuevo oh sí sin una en comparación machete ah pistola qué es esto es la misma arma no ah no es otra ahora voy a pelear creo que esta es escopeta no no es escopeta machete como pues ya agarré otro machete no sé cuál arma está mejor pero yo las cambio nada más porque sí tal vez esta está mejor la que dejé como a mí me gusta esta arma la P90 pero pues con estas me quedo mientras ah corre vamos a revisar aquí había algo verde ah ya había otra cosa verde vamos a correr a buscar mente para no hay que buscar a quien matar necesito una escopeta coño pero esto es escopeta ¿no? sí sí es escopeta no tengo balas ¿por qué? se quedaron las balas aquí ¿no? no aquí había una según yo por acá sí sí aquí está vámonos 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 no puedo no puedo ni siquiera salir de un rincón no nos voy a poder matar a una persona oh what the fuck cuántas balas tengo yo no quiero fogata no se puede quitar la fogata ¿no? ¿sí? no ¿verdad? no no se puede qué chafa vamos a dejarme las balas vamos a llevarme el botiquino es un cofre no eso no me la sabía tu fuchi tu fuchi también yo quiero yo quiero más armas aquí ya estoy armado pero quiero más ¿dónde está la zona? ¿dónde estoy yo? por ejemplo cuando yo jugaba al free fire cuando ven a todo un pro no había motos no había creo que ¿cómo se llama? camiones monster monster trucks solo estaba ay no tengo balas solo estaba el carrito azul y la y el y el y el jeep no la moto va muy lento no se vale nada más voy bien rápido cu chau qué es eso todo AH qué es eso como uno debajo no 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 Cuando yo jugaba en mis tiempos, no le disparé a mi moto, ah bueno en mis tiempos, bueno no en mis tiempos, bueno antes cuando yo jugaba solo había hasta nivel 3 en el chaleco, ahora ya está nivel 4, no mamá soy bien nuca, una caja, no no quiero una caja. Un hongo, eso si quiero, aquí no hay nada, ya no tiene nada, ya no tiene nada, vamos a deshacernos de unas cosas, ahí está, manejar, hay que largarnos, Vamos a buscar más hongos, necesito hongos, si, si, si. Ahí hay uno, pájaro. No, 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 no tengo pila mamá. Vamos a seguir explorando, espero que no me mate, porque ya vieron que estaban a punto de matarme hace rato y yo no sabía que hacer y yo estaba, no, 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 ya me mataron. No, 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 no. Vamos a lootear aquí. La que he ahí, Ah, por donde se entra. Ah, por acá. soy bien lo que ni siquiera sé por donde se entra a una casita bueno ya vamos que seguir buscando gente buscando gentuza y matarlos soy bien pro le llevo a uno eso es de pros esto va bien lento la moto va más rápido el carrito blanco que está viejito por cierto saben si sigue en la moto de agua en la moto y carro de agua no era moto y carro a la vez moto de agua y carro a la vez yo antes jugaba mucho con esa aunque iba un poco lento ¿qué? ¿se atoró? se atoró, ah no, no se atoró bueno si vámonos más hongos vamos bien manejar me inventen, hay ocho personas viéndome no me había fijado me siento famoso, están explotando esa área vámonos no quiere explotar me inventen, no me había dado cuenta que me están viendo ocho personas me siento famoso, me siento la fama dejar vehículo aquí chafa bueno, todos modos vamos a ver que hay acá balas a mí me intenso sin tener balas de de pistolita ni de pistolita tengo ay, mi botiquín salta pues miren, si quieren si quieren les puedo subir vídeos del PUBG porque la verdad, la verdad a mí me gusta más PUBG que Frefire corre, corre ahí viene otro carro ahí viene otro carro corre, corre si soy bien novio yo de los carros soy bien ah, carajo run ay va bien lajeado ese negro ah, no hermano si se hace para que nadie te dé dejar vehículo claro negra dispara que pup disculpen por ese corte pero es que es que es que yo fui fui al bañito y de repente vi que me estaban disparando yo oh fuck y me toco voy a ir corriendo bueno, aquí está mi moto y aquí está la tormenta vamos a intentar regresarnos ¿qué? no, no avanza oh claro déjame adentro hay personas pero ya pero no se ve nadie oh, ya lo vi ya lo vi esto ya esto ya ah, carajo ni siquiera se apunta oh, ok otro escupete está acá está acá está acá no, sí sí, según yo sí no lo veo ¿dónde? ¿o lo mataron? esa es su caja ¿no? esa de ella es su caja es que ya ni sé no mamá no parece la mona esa la cosa esa la raya donde la cosa esa en rojo que dice te está esperando negro no me voy a morir mamá no morí no, no, no era bien pro iba bien pro pues claro tenía gato siempre ¿qué es eso? ¿cuánto se gastó? bueno, ya ya, ya ya es mucho ya vamos a quedar en tercer lugar qué bonito no, ya no quiero vamos a ver las partidas el frefier yo quiero jugar en el escuadrón no, no quiero jugar solito me siento solo nadie me quiere monte no se pone no se pone ahí está no, eso no modo ahí está a ver escuadra aquí está conectado no tengo amigos por cierto si alguien quiere jugar frefier de pura casualidad conmigo agréguenme aquí está hasta arriba mi nombre es xx 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 xx133xx es un bonito nombre yo qué bonito bueno pues yo creo que ya hasta aquí dejamos el video a ver si para la próxima que grabé un video de el frefier gane pues la partida abrir yes me dieron dinero bueno ya este como les decía a ver si en el próximo video soy capaz de pues de ganar una partida aunque sea en escuadra o en solo o en duro no sé como sea pero ganar una el chiste es ese bueno pues este fue el video de hoy y pues espero les haya gustado el video no olviden suscribirse por cierto visítenos en nuestra página de facebook team kiwi y pues si por ahí alguien tiene nimo tv igual visítenos hacemos directo no sé de no quién sabe la verdad de repente bueno ya me despido aquí esto es todo por hoy nos vemos en el próximo video bye